Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es el Museo Gabriela Mestral de Vicuña, dependiente de la Subdirección Nacional de Museos, a su vez dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, parte del Estado chileno. Es muy importante decir que este es el único museo dedicado a uno de nuestros Nobel por parte del Estado chileno, ubicado en Vicuña, a siete horas de la capital chilena, en el norte de Chile, en el Valle del Elqui, en el lugar donde ella nació. El museo está ubicado en el lugar donde ella nació, si bien su casa natal ya no existe, existe una reconstrucción, este es el lugar donde ella nació. Ella nace en Vicuña, en el año 89, 1889, por cierto. Así que estamos muy contentos, vamos a presentar una conferencia a través de nuestra bibliotecóloga, licenciada en literatura, Paola Córdoba Arellano, quien es una estudiosa de Gabriela Mestral, y además es parte de grupos de investigación sobre la obra mistraliana. Así que ella nos va a relatar un poco el paso de Gabriela Mestral por México, que fue sin duda muy, muy importante, y la carrera de ella marca un antes y un después. Así que estamos muy contentos por esta invitación, y esperamos que tengamos futuras colaboraciones. Muchas gracias. Hola, soy Paola Córdoba, encargada de la Biblioteca del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, ubicado en la región de Coquimbo, tierra natal de Gabriela Mistral. Y a nombre del equipo del museo, quisiera invitarlos a que nos acompañen en una nueva charla. En esta ocasión, revisaré la importancia de México en la vida de Mistral, a 99 años de la conmemoración de la primera visita de la Nobel a dicho país. Hola, soy Paola Córdoba, encargada de la Biblioteca del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, y a nombre del equipo del museo, quisiera invitarlos a que nos acompañen en una nueva charla. En esta ocasión, revisaremos la importancia de México en la vida de Mistral, a 99 años de la conmemoración de su primera visita a dicho país. Una de las etapas más importantes en la vida de Gabriela, sin duda la constituye su primera residencia profesional en México. Entre 1922 y 1924, Mistral se asenta en dicho país para acompañar a sus colegas mexicanos en una de las más grandes reformas educacionales de México, invitada por el secretario de Educación de México, José Vasconcelos, acepta tal invitación, pese a una contracampaña emanada desde la propia presidencia de Chile. Así lo declara el presidente Arturo Alessandri de aquellos años, señalando que habían otras chilenas más inteligentes y dignas de ser invitadas a semejante labor, refiriéndose a otra importante educadora chilena, Amanda Labarca. Sin embargo, el propio Vasconcelos, en un telegrama que emitió después de su visita a Chile, a fines de ese año, respondió, más convencido que nunca de que lo mejor de Chile está en México. Y será un 22 de junio de 1922, el día en que Mistral se embarca en Valparaíso, en el vapor Orcoma, junto a Laura Rodic y a Mantina Ruiz, ambas educadoras chilenas. Rumbo a México, estando en Lima, Mistral realiza una entrevista para el diario La Crónica. Allí le consultan sobre el propósito del viaje y ella responderá, Viajo por invitación del ministro de Educación de México, el notable pensador, doctor José Vasconcelos, con el objeto de dar en esa capital una serie de conferencias literarias y de educación durante mi permanencia en ella, que será de seis meses. Seis meses que se transforman en dos años de colaboración con la Gran Reforma, la cual se enfrentaba al enorme desafío de alfabetizar una población que, para la primera mitad del siglo XX, arrojaba tasas de analfabetismo del 61,1%. El presidente de aquella época, Álvaro Obregón, junto a su ministro de Educación, José Vasconcelos, desarrollan importantes cambios en materia educativa. Una de ellas fue la creación, un año antes del arribo de Mistral a México, de la Secretaría de Educación Pública, CEP. Vasconcelos viaja por Brasil, Argentina y Chile en una verdadera cruzada educacional. En Chile conoce el trabajo de Mistral en las escuelas nocturnas para adultos y la recluta, invitándola a participar de las misiones culturales. Acompañada de la también escritora Palma Guillén, Mistral viajó en este gran propósito, en tren, en camiones de la CEP, por gran parte de México, como Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Querétaro y Veracruz. En estos lugares dio conferencias, habló con los profesores sobre el sentido de las clases, el material de enseñanza y el uso de las bibliotecas. Se interesó la educación de las mujeres, que los niños aprendieran las primeras letras en comunidades del campo y marginales, y fundó escuelas rurales inspiradas en ideas educativas de Tagore y Tolstoy. Una intensa labor que a través de cartas, Mistral refleja su compromiso. Hace dos meses que vivo en un ajetreo del que no puedo darle una idea. Cada día es una visita a una escuela o a un pueblecito, y todo eso significa una clase, muchos discursos, y un oír cosas que me dan vergüenza, vergüenza verdadera. Esta gente quiere a los poetas, los siente personas decentes, hasta seres de selección. Pero hacen tantas invitaciones, Dios mío. Su vida se mueve entre los pueblos de indígenas y los altos niveles de intelectualidad y del gobierno. Gabriela, sin embargo, se siente mucho mejor con los primeros. El viaje me ha corregido algunos errores y me ha convencido de muchas verdades. Su pobrecita hermana tiene un poco de vista a la distancia, como dicen los teósofos, de la pedagogía, ni hablar. Me sirve Estados Unidos para la pedagogía, pero yo la voy a dejar muy pronto, herida por los pedagogos a quienes no puedo perdonar. Su experiencia en las misiones nos la entrega la propia Gabriela el año de 1926. Yo tuve la honra de divulgar una parte de la Reforma Vasconceliana, enorme punto de partida, y como si dijéramos, el dínamo poderoso que moverá por mucho tiempo la educación mexicana y aún en América. ¿Y qué eran las misiones culturales? En 1923 Vasconcelos creó las misiones culturales, enfocadas a entrenar a maestros para que trabajaran en las escuelas rurales. Los objetivos de las misiones culturales eran preparar a los jóvenes para el magisterio, despertar a los campesinos sentimientos de admiración por los héroes, explicarles sus deberes cívicos, impartir pláticas de higiene, combatir los vicios dominantes del pueblo y mejorar las industrias existentes, artesanías y oficios, para promover el progreso económico de las comunidades rurales. Sobre su trabajo en México, Gabriela dirá, por el mismo sueldo tendré la organización de las escuelas indígenas en el Estado. Presidí el Congreso de Maestros Misioneros, maestros de indios, y me cogió el corazón la obra, todo el corazón, me resucitó el espíritu apostólico, me mudó el alma vulgar que me iba ensenegando. Caso me ofreció en una fiesta que enseñara en la universidad. Ni allí ni en la enseñanza secundaria, con ninguna dirección de pedagogos. No creo en la gran farsa pedagógica de todas partes, el mercantilismo disfrazado de ciencia y retórica embustera. Pero, ¿qué cualidades reunía Gabriela para ser invitada por el gobierno mexicano para tal tarea? Revisemos un poco el contexto histórico, político y cultural para lograr explicarnos cómo una maestra rural pudo captar el interés de los grandes intelectuales de la época. Y, sobre todo, discutamos aquella postura pasiva con respecto a Mistral, que las indica como, entre comillas, rescatada por Vasconcelos. Y centrémonos más bien en su capacidad de autogestión, que realizó la propia Gabriela a través de su importante presencia en los medios de prensa de la época, apoyando las necesarias reformas educacionales que requerían países como los nuestros. Mistral, nacida en Vicuña en 1889, se inicia como maestra rural en el año de 1904 en la Compañía Baja de la Serena. Hablamos de una joven de 15 años a quien, con solo 4 años de escolaridad formal, ejerce la labor formativa de educar a la población analfabeta del Chile de aquellos años. Desde esa fecha hasta el año de 1922, Mistral ya había ejercido a sus 33 años por cerca de 18 años como maestra, para docente y directora en escuelas y liceos del país, movilizándose por diversas ciudades como La Serena, La Cantera, Los Andes, Traigén, Antofagasta, Temuco, Punta Arenas y Santiago. Desde el punto de vista literario, también en 1904, había iniciado su carrera en distintos medios de prensa local. Su importante ensayo, el primero de corte feminista, La Instrucción de la Mujer, lo escribe en 1906. Luego vendrá su segundo gran hito, la obtención de los Juegos Florales, el premio más importante de Chile de aquella época, en 1914, siendo ella maestra en la localidad de Los Andes. También, por aquellos años, había ejercido como directora y editora de medios locales. Destaco acá la publicación de Mireia. Todo esto nos habla de una exitosa inserción en medios locales, nacionales e internacionales de parte de Mistral, de una red de intelectuales, políticos y escritores, es decir, de un inmenso capital cultural, que a falta de ley económico, la poeta supo desde muy joven construir para sí misma. Éxito acompañado a la vez de enormes críticas y exclusiones de una clase oligárquica que veía con recelo a esta maestra con ideas latinoamericanistas arraigadas en su propia experiencia de clase trabajadora de género y rural. Escuchemos la propia Mistral en un manuscrito del año de 1921, en palabras antes de viaje a México. He tenido siempre un gran cariño a México y la oportunidad de conocerlo, que tan generosamente me brinda su gobierno, no puedo perderla. No tengo esperanzas de viajar enviada por Chile, porque no poseo un título pedagógico. Mistral, por tanto, a su llegada a México, ya es una experimentada maestra, con años de experiencia y con una postura política y social abierta y pública que se traduce en prácticas sociales activistas en favor de los obreros, el campesinado, las mujeres y los menores de edad. Mientras ejercía como educadora en Chile, Mistral realizó una intensa crítica literaria, abogando por ideas como la ley de instrucción primaria y también propiciando un amplio intercambio pistolar con escritores latinoamericanos. Su excelente formación autodidacta y la praxis misma del ejercicio como maestra le brindaron una vasta experiencia y también conocimiento en el aparataje burocrático del Estado y de la instrucción pública en una suerte de entrenamiento constante que le permitió, al lugar donde llegase, desarrollar innovadoras mejoras. Para acercarnos un poco al pensamiento social del que estamos hablando, transcribe algunos extractos del texto El Grito. América, América, todo por ella, porque nos vendrá de ella desticha o bien. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar. El vidente primero, clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su vello, su sarmiento, su lastarria, su martí. No seas un ebrio de Europa. Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América. Dí cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla de blancos la Patagonia. Este pensamiento americanista de Mistral que condensa gran parte de sus preocupaciones por justicia social es el que llega a México y el que por supuesto encuentra asidero en los intelectuales y pedagogos post-revolucionarios. La importancia de México en Mistral. El influjo de México fue extraordinario para ella. Fue un periodo de experimentación, de creación, de colaboración y aprendizaje. En primer lugar, sus propias nociones por justicia social encontraron asidero en movimientos como el de la generación del Ateneo y el círculo vasconcelista. Luego, el trabajo en la SEP le permitió interiorizarse del modelo mexicano, de la escuela rural, de las bibliotecas, y las escuelas indígenas. Instancias que si bien ella ya había desarrollado en Chile, el modelo de la SEP será absolutamente novedoso para ella. Así también su experiencia como editora se incrementa ahora con dos proyectos. Lectura para mujeres y lecturas clásicas para niños. Mistral realizará en esta etapa una gran cantidad de conferencias y artículos de corte político y se transformará en la mensajera de textos sobre la mujer, el obrero, el campesino y la niñez, fraguados todos en Chile y en México. Hablamos acá de textos como Decalogo del artista, La misión de Antonio Caso, a Gonzalo Martínez, El grito, Una carta a José Vasconcelos, El paisaje mexicano, a Amado Nermo, Cómo se ha hecho una escuela granja, a la mujer mexicana, Croquis mexicanos, Álvaro Obregón, entre otros. También trabajó directamente con maestros mexicanos en importantes encuentros como el Congreso de Maestros Misioneros, el Congreso del Niño, la acción iberoamericana de aquella época. A esta red de intelectuales y educadores debemos sumar además el trabajo con grandes escritores. Relación que como hemos visto se inicia en Chile y comienza a afianzarse aún más a partir de México. El acercamiento a México comienza ciertamente con Amado Nervo, una amistad epistolar que se tradujo en colaboraciones para la revista Azul y la revista Moderna. Pese a la muerte temprana de Nervo en 1919, Mistral logró a través de él relacionarse con la generación del Ateneo de la Juventud. Prueba de esto es que en lectura para mujeres de 1922, Mistral ontóloga y difunde a grandes escritores modernistas mexicanos de la revista Azul. Entre ellos Ruedarío, José Santos Chocano, José Martí, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Manuel José Otón, María Enriqueta Camarrillo, Juan José Tablada o Luis Gonzaga Urbino. La significancia de su estadía en México continuará además al ser este un periodo donde logra publicar sus primeros dos libros, el poemario Desolación de 1922 y la antología Lectura para Mujeres en 1923. Además, consigue el contrato para publicar su segundo poemario, Ternura, también en España, e inicia la redacción de Motivos de San Francisco, proyecto que finalmente publica de manera póstuma. Será en consecuencia en México donde Mistral amplía su horizonte de escritora nacional e internacional. Si bien ya había escrito para varias revistas del continente, México le da la posibilidad de afianzar aquellas relaciones con intelectuales y escritores que anteriormente habían sido principalmente pistolares. Y también será gracias a México que Mistral obtiene el financiamiento para viajar por primera vez a Estados Unidos y Europa. Será el presidente Álvaro Obregón quien realizará tales gestiones. Viaje que marcará su futuro ya que finalmente Mistral se radica en Estados Unidos viviendo allí por casi 15 años hasta su muerte en 1957. De retorno a Chile, Gabriela solamente estará algunos meses en el país ya que en aquel año será nombrada representante de Chile ante la Liga de las Naciones hoy Naciones Unidas además de gestora cultural y difusora de la historia la literatura y la cultura de Chile y América. Como palabras finales me gustaría compartir con ustedes algunos de los pensamientos de Mistral hacia México. En mayo de 1924 viajando ya de México y a bordo del vapor patria Gabriela dirá desde la orilla la ajena yo miro con el espíritu yo recojo en una gran bebedura de recuerdos el país que he recorrido con los trenes trepidantes o con el paso lento de mi caballo de sierra y esta mirada mía recogedora de 40 panoramas me lleva al corazón una oleada de sangre calurosa. Otro texto importante de esta etapa post México dice así gracias a México por el regalo que me hizo de su niñez blanca gracias a las aldeas indias donde viví segura y contenta gracias al hospedaje no mercenario de las austeras casas coloniales donde fui recibida como hija gracias a la luz de la meseta que me dio salud y dicha a las huertas de Michoacán y por sus frutos cuya dulzura va todavía mi garganta gracias al paisaje línea por línea y al cielo que como en un cuento oriental podrían llamarse siete suavidades pero gracias sobre todo por estas cosas profundas viví con mi norma y mi verdad en esta tierra y no se me impuso otra norma enseñando tuve siempre el señorío de mí misma dije con gozo mi coincidencia con el ambiente muchas veces pero dije otras mi diversidad no se me impuso norma de trabajo tuve la gracia de elegirlo cuidaron de no darme fatiga tal vez porque me vieron interiormente rendida nada de la patria nada de la patria me faltó y si la patria fuese protección pudorosa delicadísima México fuera mi patria mía también muchas gracias este fino ya no Gracias por ver el video